¡Suscríbete al canal! Vale, me he dejado este objeto Por una extraña razón, no sé por qué no lo cogí Bueno, lo que tenemos que hacer es ir por la derecha, ¿vale? A ver si podemos usar con los entrenadores y tal A ver cómo estaban los Pokémon Bien, ¿quién tiene el repartido de experiencia? ¿Lo tenías tú, Fibas? ¿Puede ser? Sí, porque sigue subiendo de nivel y que Grobile sigue ahí Vale, ¿tú quieres pelear? En Simport City hay una cantidad de gente descomunal Es subnormal, no sé por qué, chicos, no sé Sinceramente hace mucho que no juego al juego de Pokémon Light Platinum La verdad es que lo echaba de menos ya O sea, te echaba de menos juego Ok, vale Vamos a ver qué hay por aquí, ¿vale? Creo que no sé si haremos algo guay en este episodio No tengo ni idea Vale, MT23, que no sé qué es Vamos a ver qué es MT23 Cola Ferrea Mira, tengo lanzallamas y rayo hielo Y tóxico Pero por ahora no voy a enseñar nada A ver, ¿tú qué? Según la leyenda, quien posea el orbe rojo y el orbe azul Podrá invocar a los Pokémon legendarios Curioso, curioso ¿Tú qué? Vale, quieres pelear Pues vamos allá Venga, luchemos un rato Tranquilos, que no he perdido la práctica en esto todavía Vamos a ver Totodile Hidra de Nado Ya he tomado por Kualo Por Kualo O sea, mis palabras, todo guays Vale, Sheldr Otro Hidra de Nado Ya he tomado por Kualo Y Psyduck Todos Vale, no tengo esto No pasa nada Vale, látigo Ataque rápido Me está bajando la defensa Vale, conclusión Venga, anda, tomo por seco ya Vale, pues aquí no hay más entrenadores, ¿no? No Vale, pues entonces vamos a esa zona de ahí Que yo creo que ya será la siguiente ciudad, me parece ¿Qué es? Ramport City Vale, Shamport City Vale, entonces es por aquí ya Shamport City Nueva ciudad, chavales No sé si aquí habrá gimnasio Pokémon Posiblemente Y yo creo que lo vamos a hacer en este vídeo, me parece No estoy muy seguro A ver, ya tenemos dos medallas, ¿no? Me parece que tenemos dos medallas ¿Dos medallas, no? Sí Vale, pues entonces Vamos a ver si podemos conseguir la tercera en este vídeo Aunque no sé todavía si hay gimnasio aquí Posiblemente, ¿vale? Pero no lo sé, ¿vale? A ver, sí hay gimnasio Pokémon Naturalmente ¿De qué tipo es? Lucas tipo agua Vale, contra los tipo agua no tengo ningún problema, la verdad Vale, vamos a hacerlo ya No hay problema, vamos al gimnasio Vamos a ver qué me echan por aquí Vale, por aquí no Vale, habrá que darle a esto Sí, quiero pulsar el botón Vale Vale, creo que cada vez que pulsas un botón Se abren las puertas estas Lo cual es bien Vale, por aquí No No hay ningún súbdito ¿En serio? ¿Qué mierda es esta? ¿No hay ningún súbdito del líder ni nada? Pues vaya mierda Con nada Vamos allá A ver Queremos pulsar el botón Por lo que veo no hay súbditos del líder Lo cual es Bastante raro Ah, por supuesto ¿Por qué no está el líder? Me voy a cagar en todo O sea, he hecho todo esto para nada Ya me parecía a mí muy raro De que no había súbditos ¿En serio, tío? Pues nada Habrá que encontrar al líder ¿No sabés dónde se ha metido? Miedo me da Vale Vamos a ir especionando un poco la ciudad A ver dónde está Joven Me he tenido que patear todo el gimnasio Y no está, tío Hostia ¿Qué haces vosotros todos aquí? Hola Kira Soy Steven Máximo Actual campeón de Joven Ash me dijo que podríamos necesitar tu ayuda Hola, soy Lucas El líder del gimnasio Has dijo que necesitaba que le ayudásemos urgentemente Por eso te estábamos esperando Kira Parece que Marina y Terra Quieren despertar a dos Pokémon legendarios muy poderosos Con la ayuda de los Orbes La batalla será muy dura ¿Estáis preparados para ir, Kira? Vamos allá Pues vamos Vale, que creo que hoy no vamos a hacer el gimnasio Por lo que veo Vamos a tener que pelear contra Terra y... Y la otra No he acordado el mismo del nombre Vale, estamos en Imatari Island Icelands Ok, vale A ver, que hay por algo... Hay algo aquí Pues que van mal aquí los FPS, ¿no? Vale El Team Steam Vale Vale ¿Cómo se llama el equipo vapor? No, es que hace mucho con los juegos, chicos Y el nombre real ya no me acuerdo Vale Hay que tener un cuidado, ¿vale? Vamos a poner el Charmeleon el primero Porque sí Vamos a ver No, no, no No, no, y no Esta vez no nos estropearás los planes Espero que no me saquen nada raro, ¿vale? No me gustaría... Vale Momento, chicos Ahora vuelvo Justo me tiene que llamar por teléfono Corto Vale, chicos Ya estoy de vuelta Perdonad Justo me tiene que llamar por teléfono Me cago en todo Vale, vamos a matar estos rápidos Porque yo creo que va a ser fácil Vale, Askuas He muerto con golpe Bronzor Vale, tipo cero Entonces se toma por saco Vale, no Me iba a hacer hipnosis Menos mal que lo he evitado Vale A ver Coño Vale, cuidado, ¿eh? Vale, ahí está una de las tías Uh, peleas épicas Cuidado Vale, ¿qué Pokémon necesitas ahí, tío? Terra, no te preocupes Ni Stimen ni Lucas nos podrán parar Tenemos los Orbes Y con ellos podremos despertar A los dos Pokémon ancestrales ¿Qué Pokémon son los que están utilizando? O sea Monte Origin Creo que ponía, ¿no? Vale, Lava Por ahí Uh Cuidado, 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 cuidado Cuidado ¡Hostia! ¡Hostia, Grodon! Y no sé qué ponía Creo que voy a Monte Origin otra vez Y aquí posiblemente será Kyogre Y estoy de acierto Sí, es Kyogre Curioso, curioso Vale, ya estamos en la misma área A Island de nuevo Vale, vamos a pelear El otro día tuviste suerte Vale, iba a entender He entendido de que el otro día te vi En LOL Vale, creo que no sé Si habrá que hacer algo con Grodon y Kyogre Bueno, ya lo veremos más adelante A ver, vamos con Asquas Gracias con Toneo Vamos a arañazo Porque me ha utilizado Contoneo, ¿ves? Ahora tengo el ataque subido Vale Ahora tengo el ataque subido Y, uf Un ataque especial Vale, a ver No sé ni lo que digo Es que hace mucho que no grabo, tío Me cago en todo lo cagable Vale, Fibas debilitado O sea, Fibas A ver, Javi Céntrate Ya estás grabando Pokémon Electra Aquí en un HD Tranquilo Ok A ver Tú, alto ahí ¿Estás volviendo a grabar? Es que llevo Una semana sin grabar Y ya se me olvida, tío O sea, me cago en todo lo cagable Vale, 3 Pokémon Paragli Vale, cuidado con Paragli Velocidad X Quemado Fuck your life Finta Está quemado Finta Sigue dormiendo Me cago en todo Pues nada Se lo llevará a la quemadura, tío Finta Joé Mis Dribus Velocidad X Creo que Quiere ser más rápido que todos mis Pokémon Curioso Nivel 29 Hijo, ¿cuándo aprendes Furia Dragón? A ver Vale Vale, esta quiere pelear Vamos a dejarlo así No hay problema A ver Seila otra vez Tú Voy a detenerlos a todos Y Seila dice Silencio, voy a acabar contigo Vale, esto es un combate importante No lo paso rápido Así que, a ver Cuidado con Con Seila Que me puede dar problemas A ver Haunter Haunter Fantasma Pokémon Fantasma Vamos con Asquas No le quitaré mucho Vale, le he quitado lo suyo Vale, Puño Sombra Vale, muerto Era Opio Vamos con Grobile Voy a hacerle persecución Aunque no sea muy eficaz O sea Joder Que no le va a hacer mucho daño, tío Me lío Justo Que me he trabado con Mi saliva Coño de la hostia Vale, persecución No creo que lo mate Me cago en todo Corte furia No Me cago en todo Corte furia No le he quitado nada, tío Persecución Vale, hace maldición Vale Cuidado que este Haunter Me puede dar problemas, eh Vale, se ha quitado Mitad de la vida Pero bueno, ya ves tú Persecución Ay Es que no para de quedarse A uno de vida, tío Vale, estoy afectado Por la maldición Persecución Puño sombra Uff Persecución Venga, todo por culo Haunter A ver, siguiente ¿Quién es el siguiente? Vale, buena experiencia Tal, tal, tal Paragli Con Paragli Paragli es que es muy tocho ¿Vale? Y puedo tener problemas ¿Vale? Así que Vamos a ver Paragli Vamos con ataque Ala A ver cuánto le quito Vale Hipnosis Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Con la mierda Podría hacer Poco energía Para el crítico Pero no Paso A ver, venga Despiértate Despierta Va a bajar El ataque físico Vale, se despertó Es que ahora me ha bajado El ataque Y ahora Me cago en la puta A ver, vamos a cambiar de Pokémon Vamos con Snorlax Cuidado, eh Que Paragli Me puede dar por culo A ver, cinta A ver Vamos con un golpe cabeza No, tío Me cago en todo Lo cagable A ver, venga Despiértate Vamos, Snorlax Sigue dormido Cinta Golpe crítico Hijo de puta Lo paso rápido Porque no quiero que esté dormido Todos los turnos Vale, vale Se despertó Golpe de cabeza Casi muere Me cago en todo, tío Finta Vamos Finta Snorlax Gracias No, vea Me cago en el Paragli De los huevos Madre mía Drifling Con Drifling Con Drifling Estamos en un problema Vale Es volador Fantasma Y yo soy Tipo planta Tengo un volador Por ahí Tengo solo tocado Esto va a ser complicado De cojones Vamos con persecución Uff Que birria Foco energía Si le hiciera Hidra de Nado No le voy a hacer nada Porque es tipo volador ¿Vale? Así que Vamos a seguir con persecución A ver si Tira el crítico Es super eficaz Pero es que no le hace nada Tío Reserva Vale Creo que se aumenta No, no se aumenta nada Persecución Vale Quizá lo mato Vamos Creo que tú puedes matarlo Escupir Pum No veía Me cago en todo Vamos con suelo A ver Suelo es el único Que lo puede matar Ahora mismo Ataqueala Vamos Mátale Bien ahí Ata por saco Tío Ponle esto Dice Te odio Te odio Cabrón Joder Vale Ya nos está ahí temblando Ok ¿Qué? Kira, ¿verdad? Tienes muy frustrada a Sheila Y parece ser un buen entrenador Pokémon Pero aunque seas fuerte Tienes que entender nuestros planes Y ahora ríndete Hostia Debería haber curado a los Pokémon Combate doble No Blastoise Hombre, Totodile ¿Qué tal? Bueno, bájale la defensa si puedes A ver Pistola de agua ¿Aguantará? ¿No? Pero Vale Me han matado a Global Me cago en la puta, ¿verdad? Vamos a lo bestia Si no voy a tener problemas A ver Vamos a curar los Pokémon O sea, voy a curar a este Una leche Mumu A ver si esto sirve de algo, ¿vale? Pistola agua Vale, no me quita nada y menos Vamos con golpe cabeza Pistola de agua Vale, está a nivel 32, ¿eh? Así que... Cuidado Vale Golpe cabeza Pistola de agua ¿En serio, tío? ¿No tienes un ataque más fuerte Que pistola de agua? Pues nada Vale Le voy quitando poquito a poquito Vale, sigue con pistola agua Pues nada Sigo yo con golpe cabeza Vale, a ver si aparece Caga en tu puta madre Puedo utilizar bostezo, tío A ver, crítico, crítico Protección A ver Vamos a dormirlo Protección Protección, protección Voy a dormirlo Porque no creo que me dé problemas ¿Vale? Vale Bostezo A ver si sirve de algo Golpe cabeza Pistola agua ¡Ah! Madre mía Está al borde del abismo, tío Vale, está dormido Perfecto Así que vamos con otro golpe cabeza Sigue dormido Podría parecer un crítico, tío La verdad No estaría mal Se despertó Giro rápido Me cago en la puta ¡Ah! Qué mal, tío Qué mal Vamos con Fibas Venga, Fibas Tú puedes hacerle algo a este cabrón Golpe cabeza Mordisco Güeyo Vale ¡Anda, tío! Giro rápido Eso te va a matar Sí Vale, por suelo Tendrás que encargarte tú solo Madre mía Me está destrozando el equipo Ataque ala Mátalo Por el amor de Dios No, tío O sea, ¿en serio? ¡Puf! ¡Qué puta mierda! Hostia Debería haber curado los pokeos Me cago en la puta madre Bueno, chicos Ahora vuelvo corto Y vuelvo cuando esté en el combate ¿Vale? ¡Joder! ¡Chao! Vale, chicos Ya estoy de vuelta Y a ver Cómo me sale ahora ¿Vale? Blastoise Vaya por Dios He dejado Charmeleon Es verdad Vamos a cambiar Vamos con Grobile Decide que este Blastoise Tiene mordisco Protección Giro rápido Y pistola de agua ¿Vale? Vale, hace protección Lo cual Bueno Vamos con esto Con hidraenado Vale Hace protección El cabrón A ver Hace protección Otra vez Pues nada Mira que soy tonto De haber perdido la primera vez Anda que de verdad A ver No le quito No le quito tanto Pero Bueno Hidraenado A ver Mordisco No retrocedas Vale, gracias A ver Hidraenado ¿Cuánto le quita? Vale Yo creo que de otro Hidraenado está muerto Me parece Hidraenado Mordisco Me cago en la puta Protección Joder Mala suerte, tío En serio Retrocedo y protección Blastoise con protección Es más cabrón Vale Mordisco 4 PS Venga Mata a Blastoise Ya, tío Puto Blastoise Me cago en la más Pues nada Ala 360 de experiencia Fibas nivel 23 Electros Electros Pokémon eléctrico Hidraenado Hidraenado Eso sí Puede tener lanzallamas Puño y hielo Puede tener muchas cosas Este cabrón ¿Vale? Así que a ver Triturar Vale La única manera de matar A este cabrón Es así Vamos a utilizar Tambor Y voy a curar A Snorlax ¿Vale? Hace carga Si quiere aumentar La defensa especial Vale Haz lo que tú quieras Yo voy por físico Así que Vale Hago Tambor Vale Ahora en teoría Curándome Con la leche Mumu Ahora tengo El ataque aumentado Al máximo Creo que es por 6 Me parece Vale Se vuelve a aumentar La defensa especial Vale Creo que tiene carga Triturar A saber que ataque más tiene Vamos con golpe cabeza Vale Sigue un triturar Vale Es un ataque especial esto Vale Golpe cabeza Vale Lo mata Es que tengo Tengo el ataque aumentado Por 6 Así que es Imaginad ¿Vale? Raidon Es que es tipo roca Tío Debería cambiar Pero es que tiene El ataque al máximo Vale Me hace el látigo En serio Raidon Vaya tela Vale Golpe cabeza No es eficaz Y mirad lo que le ha quitado ¿Vale? O sea Pedrada Vale Cuidado que este es físico Vale Pedrada Vale Pedrada Yo creo que me mata Efectivamente Bueno Al menos Hemos podido Matar al otro Fácilmente Vale Este es tipo roca Repito Así que Raidon Con pedrada Me va a joder Bastante A ver Pedrada Joder En serio Tío Si le hace eso Solo Lo va a reventar Me cago En la puta madre Vamos a ver Tío Tan difícil No puedo ¿En serio? A ver Vamos a ver Tengo un revivir Agrobile Ala Balace pedrada Otra vez Eso me mata Así que pues nada Coño Yo creo que Yo creo que Globile Es mucho más rápido Que Raidon Vamos Eso espero A ver Globile Hidra de Nado Me cago en la puta No tengo PPs de Hidra de Nado ¿En serio? ¿Really? Que mala suerte Tengo tío Pedrada Cuidado con este Raidon Que Me está Jodiendo Y creo que No tengo más PP O sea No tengo Elixir Ni nada Me cago en la puta Dime que tengo Un Elixir Por favor Tengo un Ether De Putin Mother Hidra de Nado Vale Mátame a este Si quieres Madre mía Tío Tanto me está Contando este combate Como se nota Que he perdido Facultades Me cago en la madre Que me parió Soy más rápido Que Raidon Así que Hidra de Nado Uff Joder Madre mía Venga Toma por saco El Raidon No veas La guerra que me ha dado Pues nada Adiós Raidon Nivel 27 Perfecto Tu 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 Madre mía De mi corazón Ay Pese a nuestra derrota Vamos a capturar A Grodon Y Keogre Vale Y Keogre es con Y Pero bueno Vamos a topar Vale Cuidado Cuidado Tu 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 Vale ¿Dónde están esos dos? Vale Están ahí combatiendo O sea Nosotros estábamos Combatiendo Y estos peleando También Curioso Vale Está lloviendo Y está soleado Y lloviendo Al mismo tiempo Vale En fin En raro En raro Raro A ver Vale Vosotros cuando terminéis De pelear Tío Increíble Vale ¿Vais a parar De pelear O algo? Vale Vale Estos siguen peleando Hostia Arceus Vale Arceus Está usando Su poder Místico Para borrar Sus memorias Kira ¿Estás bien? Has estado dormido Tres días seguidos Joder No sabemos lo que pasó Pero el equipo de vapor Desapareció Y los hombres fueron eliminados Ah Lucas dijo que estaba en el faro ¿Podrías ir a verlo? Vale Yo tengo que volver a joven Por un asunto Hay dos Kira Y gracias por todo Ok Pues nada Vamos a ir a por El líder Y ya en el siguiente vídeo Haremos el gimnasio Y ya está A ver No creo que haya que hacer nada más ¿No? Vale Por aquí creo que está el faro Vale Aquí está el faro Míralo Vaya por dios Un combate Vamos a luchar Jovencito Vale Si hay combates Hostia Global O sea Un Squirtle Vale Vivarell Todos son de tipo agua Los que a ver es perfecto Poliwild Hidra de nado Atap por saco Venga Level 28 Y Wartortel Vale Refugio Hasta que rápido Me cago en tu padre Venga anda Atap por saco ya Vale De ese combate chicos Mejor lo voy a hacer en el siguiente vídeo Porque si no voy a estar aquí hasta mañana Así que Bueno chicos Vamos a ir a curar los Pokémon Y voy a dejar el vídeo aquí Creo que hemos hecho bastante por hoy ¿No? Me parece No lo sé Y bueno Vamos a ver lo que hacemos en el próximo vídeo Me imagino que será el faro Y el gimnasio Como he dicho ¿No? Vale sí Eso no se me tiene que olvidar Venga chicos Yo soy Ito Y hasta la próxima Chao No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé